El proyecto MAG es el Museo Antropológico Artístico Cultural, en el cual he integrado actividades diferentes del arte y la cultura de acá de la zona. Es un museo de sitio acá en el sector del Valle de Los Chillos, razón por la cual se ha podido lograr investigar y también documentar a través de libros, de revistas y también desarrollar talleres de pose. El proyecto MAG dispone de diferentes áreas, es lo que es la galería, la parte principal, el museo en la cual se encuentran piezas de la vida cotidiana de nuestros ancestros, nuestros abuelos, nuestros padres y también tenemos un área de audio y video donde trabajamos lo que es los ensayos de música y danza y también la producción audiovisual. Igualmente disponemos del área de trabajo de danza en la parte posterior y en la parte externa igual tenemos el área social donde se trabaja presentaciones artísticas a través de diferentes grupos de música, danza, actividades culturales. Además, en la planta superior se dispone de la biblioteca en la cual estamos incrementando a través de donaciones, solicitando a instituciones que nos puedan apoyar para seguir incrementando el conocimiento a través de la literatura y de los libros. Es muy importante que nos visiten, que aprendamos todos sobre nuestros antepasados. Queremos saber nuestras raíces, tenemos que investigar, tenemos que tener identidad propia para poder igual implantar nuevamente nuestra identidad a nivel de nuestro entorno y a nivel de nuestro Ecuador. Es para el desarrollo y progreso de nuestra comunidad y para la identidad que sea representativa a nivel mundial. El museo y la actividad artística cultural es basada en todas las actividades de nuestro entorno social. Estamos ubicados en las redes sociales como Proyecto MAG y también como Luis Niacata, el director. Mi número de contacto para cualquier gestión o actividad social cultural que quiera integrarse a nuestro proyecto es el 0995-6265-07. Eternamente agradecido al Proyecto MAG a la Casa de la Cultura Núcleo Pichincha, Benjamín Carrión, a su director Luis García, que ha sido un gran aporte y un apoyo para nuestra comunidad artística, cultural de Proyecto MAG, que cubre todo el Valle de los Chillos y también a la doctora Jenny Pizajo, que también ha sido parte de este proceso de crecimiento durante los seis años que estamos en vigencia. Bienvenidos, gracias y la Casa Proyecto MAG es para todos el Ecuador y el mundo.